Con Estrella Digital, la hora del show es todo el día, todo el día, con Estrella Digital, la hora del show es todo el día, todos los días, www.radiodigitalestrella.com Hola mi gente, soy Nena Rojas y aquí estamos en el Auto Show, ahora nos encontramos en el 2488 Morgan Road de Vesemburg, Alabama, estamos aquí para mostrarles cuatro carros. Y aquí estamos en el 2488 Morgan Road de Vesemburg. Devis Silverado 2014 4x4, además tiene pocas millas, miren nuevecita, asientos de tela, cabina y media. Y más aparte, pues ya está bien lista para llevártela al trabajo, al party, a los jaripeos, ya que se vengan después de esto. Así que nos encontramos en SPC Used Cars, 2488 Morgan Road. El número de teléfono es el 205-739-2141. Vamos a una pausa y regresamos con el Auto Show aquí por Radio Estrella Digital. Bueno, aquí estamos de regreso con el Auto Show. Recuerden, estamos en SPC Used Cars. Nos encuentra en Vesemburg, Alabama. Bueno, pues aquí tenemos otro carro. Aquí tenemos este Chevy Cruze que está como nuevo, 2015. Miren, aquí tiene la pantalla, también tiene cámara de reversa. En verdad, está nuevecito. Yo si fuera ustedes, yo ya me lo llevo, pero les doy la chance a ustedes. Ay, hasta huele como nuevo. Además, me acabo de fijar que tiene las llantas nuevas y también los rines de aluminio. Si te quieres llevar este Chevy Cruze ahora mismo, llama para que te den el precio especial. Recuerda, especial. Aquí estamos en SPC Used Cars. Amigos, SPC te atiende completamente en español. Además, en compra de un carro te llevas todo el tanque lleno. Y si dices tú que escuchaste este comercial en Radio Digital Estrella, para todos mis amigos de Montgomery, te puedes llevar la placa cortesía SPC Auto Sales. Estamos en el Auto Show de los sábados. Aquí nos encontramos en SPC Used Cars, con el número de teléfono 205-739-2141. Ahora, les presento esta GMC Sierra 2011. Como pueden ver, es una troconona. Mucho espacio, doble cabina, asientos de piel. Ay, está muy fresquecito, en verdad. También tenemos bajas millas listas para el trabajo. O cómo no, como les dije antes. También para los jaripeos y bailes, para que se vayan con su troconona estrenando. Así que ya saben, estamos aquí en SPC Used Cars, en el 2488 Morgan Road, Bessemberg, Alabama. Con el número de teléfono 205-739-2141, con nuestro amigo Luis. Así que, si tienen alguna pregunta, llámenos ya para que se lleven su troconona. Recuerden, amigos, que tanque lleno. Y para mis amigos de Montgomery, si dicen que ustedes escucharon esto en Radio Digital Estrella, se llevan la placa por cortesía de SPC Auto Sales. Miren nomás. Regresamos al Auto Show de Radio Digital Estrella. Nos pueden encontrar en el 2488 Munga Road, Bessemberg, Alabama, 35022. Con el número de teléfono 205-739-2141. SPC Auto Sales. Ahora te presento esta 2013 Honda Odyssey con asientos de piel. Vamos a verla. Como pueden ver, son tres filas de asientos. Muy familiar para los peques. Además, miren, aquí tenemos el DVD para las películas, para entretenerlos. Es eléctrica, muy cómoda. Así lo pueden ver. Llama al número de teléfono 205-739-2141. SPC Auto Sales. Amigos, SPC te atiende completamente en español. Además, en compra de un carro te llevas todo el tanque lleno. Y si dices tú que escuchaste este comercial en Radio Digital Estrella, para todos mis amigos de Montgomery, te puedes llevar la placa cortesía SPC Auto Sales. SPC Auto Sales, gran inventario de camionetas y autos, títulos limpios, bajas millas. En SPC Auto Sales, con tu tax ID, comprobante de trabajo y domicilio. Estás aprobado. Además, construyes tu crédito. Somos dealer. Buy here, pay here. Compra aquí, paga aquí. En Autos Selectos. 205-983-2181. 205-983-2181. Atención amable y en español. Además, contamos con servicio de placas, notario y aseguranza. Y para nuestros amigos de Montgomery, en la compra de su auto, tanque lleno y placas. Cortesía de SPC Auto Sales. 24-88 Morgan Road en Bessemer. Salida 6 del 4-59. SPC Auto Sales. Solo autos de calidad.